Todos al ver como te quiero yo, miles de cosas me cuentan de ti Que extraños me bajes sueles preparar y que me das, ay, la pócima de amor Toda la gente cree que me haces mal, que nuestro amor no es nada natural Y que eres hechicera y que al besar me das con gran maldad, ay, la pócima de amor Que cuando hay luna llena tú te sueles reunir, con brujas y demonios para el bien combatir Que mal eres, muy mala que te debo olvidar, pero eso no me importa pues, te quiero a ti Poco me importa lo que han de pensar, yo solo sé que te quiero besar Y si eres hechicera para mí mejor, dame por favor, ay, más pócima de amor Pero eso no me importa pues, te quiero a ti Poco me importa lo que han de pensar, yo solo sé que te quiero besar Si eres hechicera para mí mejor, dame por favor, ay, más pócima de amor Más pócima de amor Más pócima de amor Más pócima de amor